Este es el futuro Bienvenidos mi gente al curso de tutorial de Google Fotos El día de hoy en el capítulo número 29 Donde vamos a hablar de ajustar Aquí en ajustar tenemos algunas configuraciones Que son clásicas en fotografías Donde vamos a hacer algunos ajustes Ya obviamente manuales De que es lo que nosotros queremos lograr con la fotografía Tenemos aquí opciones de brillo Puedes aumentar el brillo tanto como queramos Contraste Tenemos el contraste a discreción HDR también podemos manejar el HDR Tenemos punto blanco Que resalta las partes blancas dentro de la fotografía Como podrán darse cuenta Zonas brillantes Que podrán oscurecer las zonas oscuras y hacerlas brillantes O las zonas brillantes y hacerlas oscuras Y el contrario las sombras hacerlas más claras o más oscuras También tenemos punto negro Que va a esclarecer todo lo que son los puntos negros dentro de la fotografía Y vendríamos aquí entonces ya con elementos clásicos Como la saturación para los colores La calidez de la fotografía Si es más frío o más caliente El tono El tinte Lo que llamamos tinte Tinte verde Tinte rojo Tono de piel Que va a mejorar el tono de la piel Acorde a nuestros deseos Y el tono azul Ya eso lo sabemos que es para los cielos Y para los mares Y las aguas También tenemos algunos automáticos Aquí como el pop Que va a resaltar algunos colores El contraste y los colores al mismo tiempo Mejorar la nitidez de la foto Cuando son fotos que son borrosas También le agrega un poquito más de nitidez a ellas Quita ruido Para obviamente las fotos que tienen el exterior Un poco maltratadas Recuerden que algunas fotos Los lentes Los lentes que son ultra angular O gran angular Crean una especie de desenfoco En las orillas de la foto Y el ruido Cuando usted tiene un contraste Y un tinte demasiado alto También provoca pérdida de calidad en las fotos Este modo aquí Ayuda a mejorar la apariencia visual De estas fotografías Que tienen estas características Y la viñeta Como nosotros sabemos Es esa nube Que se pone alrededor de las fotos Para hacer una especie De retrato Una especie de cuadrícula Nublada O negra Alrededor de la foto Y bien entonces Estas son señores Todas las opciones Que nos salen a ajustar Dentro de Google Fotos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.